De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos bendecidos, estamos aquí porque señora quería estar Así es, porque este amor está ahí para nosotros Para darnos siempre el bien, para darnos siempre la luz Para darnos siempre todo, todo, todo lo que necesitamos Pero hay que dejarlo, ya lo hemos dicho Y veamos que ya terminando este Santiago 4 Y ya al final que me han dicho que han sacado por ahí Algunas lecturitas y lo han pegado por ahí Para acordarse de estas lenguitas De todo lo que nos dice Y veamos hoy día en Santiago 4, 16 Pero no se enorgullece de su insolencia Sin darse cuenta de que tal actitud es reprochable Por tanto, el que sabe hacer el bien y no lo hace Comete pecado, el que sabe hacer el bien y no lo hace Comete pecado, hermano, el pecado de omisión Es diferente, porque a veces el pecado de omisión es porque tú no supiste y no lo hiciste Porque no te dices cuenta, te das cuenta después Pero muchas veces sabemos que podemos hacerlo Pero estoy cansada que lo haga otro, no quiero y no lo hago Al confesarnos Uno al final dice Y padre, me acuso de todo pecado olvidado Y resulta que hay pecados que no te has olvidado Sino que no lo quieres decir, va a estar guardadito por ahí Entonces, hermanito Todo lo que podamos hacer, hagámoslo El Señor si te lo pide y te lo muestra Es porque ya te ha dado todo para hacerlo Él sabe tu edad, sabe tu enfermedad, sabe tus problemas, tus limitaciones Todo Y Él te pide que vayas a anunciarlo Que vayas y des una muestra de servicio por Él Hazlo Porque si no lo haces, nadie más lo va a hacer Y el Señor también nos va a preguntar Mira, tanto que yo te di, tanto que yo te pedí, no lo hiciste Y esa persona se perdió Porque tu forma, tu palabra, era la que lo iba a aliviar, lo iba a levantar Así que hermanos queridos Ojo, nada de esquivar el bien que podamos hacer Esquivamos el mal Eso, malo, chao Pero este bien que yo puedo hacer Este bien que el Señor me muestra Sobre todo hoy día que hay tanta gente que necesita Tanta gente que está nublada Que está por allá abajo en el barro Que están los vicios Están ahí llenos de las drogas Del dinero, del poder, de la lujuria Y quiere salir y no puede salir Porque nadie le tiende la manito Todo lo contrario Que Satanás le tiende para que siga ahí en el barro Entonces el Señor está esperando Que tú, hermano querido Que tú vayas a ayudar y le levantes Él te da toda la fuerza No lo defraudemos Digamosle, Señor Perdona por las veces que te he defraudado De ahora en adelante Tú me fortaleces Para que yo jamás te defraude Y jamás deje de hacer el bien Que tú me has propuesto Cada vez que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre que amó tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrenda Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó Le enseñó Sus primeras palabras Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y juntó Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre 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 Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Con paso seguro Con paso seguro Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes De dejarnos Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Dijo Por tu Inmenso Amor Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Al hombre Del dolor Todor Que se Ya Con En Un De 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 Gracias.